Martes de la semana 13 del tiempo ordinario, del Evangelio de Mateo 8, 23, 27. Subió Jesús a la barca y sus discípulos lo siguieron. En esto se produjo una tempestad tan fuerte que la barca desaparecía entre las olas. Él dormía. Se acercaron y lo despertaron gritándole, Señor, sálvanos que perecemos. Él les dice, ¿por qué tenéis miedo, hombres de poca fe? Se puso en pie, increpó a los vientos y al mar y vino una gran calma. Los hombres se decían asombrados, ¿quién es éste que hasta el viento y el mar lo obedecen? Este pasaje de la tempestad calmada lo sitúa a cada evangelista en un contexto diferente. Mateo lo hace inmediatamente después de la llamada de Jesús, sígueme. Los discípulos le acompañan. O sea, ya hay respuestas a la invitación de Jesús. Pero lo que viene ahora es un hecho que es motivo de esperanza para todos nosotros, quienes nos llamamos seguidores de Jesús. Suben a la barca, Jesús se duerme, pero está ahí con ellos. Hay tormenta, zozobras, miedo, dudas y al final llega la calma. Pero antes Jesús les echa en cara a los discípulos su poca fe. Seguir a Jesús, formar parte de su grupo de amigos, trae consecuencias. Si bien está la alegría de vivir unidos en torno al Maestro, ello no significa que no haya dificultades. Y la que desencadena el resto de peligros se llama miedo, que es la manifestación de una fe endeble y titubeante. Jesús está en medio de ellos. Si bien se ha dormido, pero está. Vienen problemas, ruidos, vientos, rayos, olas, persecuciones, críticas, incomprensiones, rechazos. Lo podemos llamar cada uno de acuerdo a lo que estamos viviendo actualmente. Y puede surgir el miedo o la confianza. Todo depende de la fe que pongamos en Jesús. Que no podemos olvidar. Está en la barca con nosotros. Puede estar dormido, o mirando a otro lado, o hablando con alguien, pero está. Y eso es lo que olvidamos. Está y confiamos en Él. ¿Qué más da las olas o los truenos? Hay varias cosas a considerar. Jesús navega por el lago de la vida a nuestro lado. Está en nuestra barca. No es ajeno a lo que nos pasa. Las dificultades propias de ser seguidor de Jesús también están ahí. Porque Jesús representa los valores que van directamente contra el mundo del poder, de la fama, de la posesión, la apariencia. Y sólo nuestra presencia como cristianos levanta rechazo o mofa. ¿Cuál es nuestra reacción? ¿La de confianza o la del miedo? Yo me imagino que aquello que les dijo, hombres de poca fe, ¿por qué dudáis?, debió ser un mazazo, debió calar en el corazón de sus discípulos. Y si Jesús me dice lo mismo ante las grandes olas que se levantan en torno a mí por las dificultades. Recibe la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Amén.